Cuando invitaste a Jesús a tu vida como salvador, te convertiste en un hijo de Dios. Naciste en la familia de Dios. Con estos videos de primeros pasos, queremos ayudarte a entender más sobre esta decisión y cómo puedes crecer en una amistad con Jesús. Tal vez has escuchado que los cristianos hablan de iglesia, pero ¿sabes qué es la iglesia? Así como los amigos y las familias pasan tiempo juntos, los cristianos deberían reunirse para compartir la palabra de Dios y aprender de cada uno y darse ánimo unos a otros para mantener la fe y crecer como hijos de Dios. Es decir, la iglesia no son cuatro paredes que forman un templo. La iglesia es la unión de las personas que comparten de Cristo. Veamos lo que dice la Biblia sobre los inicios de la iglesia. Todos los días adoraban juntos en el templo. Se reunían en hogares para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran alegría y generosidad, al tiempo que alababan a Dios y disfrutaban de la buena voluntad de todas las personas. Y cada día el Señor añadía a su comunidad a los que se salvaban. Hechos 2, 46 y 47. Lo importante de resaltar en este versículo es que tenemos la necesidad como hijos de Dios de estar juntos y de compartir la palabra de Dios entre nosotros y nuevas personas. Por eso es importante que encuentres una iglesia donde reunirte y así puedas aprender y crecer en este paso que has dado. Estar en una iglesia tiene muchos beneficios. Veamos si puedes descifrarlo con el siguiente juego. Ordena las siguientes palabras. Leamos las respuestas juntos. 1. Amistad 2. Orar 3. Ánimo 4. Crecer ¡Lo hiciste muy bien! Estos son algunos de los beneficios que tendrás cuando encuentres una iglesia donde reunirte. Muy bien, ahora queremos darte unas recomendaciones para encontrar una iglesia. 1. Ora para que conozcas nuevos amigos que te ayuden a crecer en tu fe. 2. Si tienes algún amigo que comparte tu fe y es de tu edad, pregúntale si puedes acompañarlo a su iglesia. 3. Pide ayuda a alguien de confianza para encontrar una iglesia. No es bueno estar solo. Tu relación con Dios se fortalece cuando tienes amigos que siguen tu misma fe y la comparten juntos. Así lo dice la Biblia. Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Eclesiastes 4.9 Si no has aceptado a Jesús en tu corazón, te queremos invitar a que lo hagas. Ve a la descripción e ingresa al link que dejamos especialmente para ti. Y si te gustó este video, dale like. Y no olvides suscribirte para aprender más con Superlibro. Ahora puedes descargar la aplicación de la Biblia de Superlibro. ¡Totalmente gratis! Disfruta de episodios completos, juegos, respuestas a tus preguntas curiosas y lee la Biblia de una forma divertida. También síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro canal en YouTube para ver nuestros supersegmentos exclusivos. Descarga la app de Superlibro en Google Play, App Store y Amazon. Todo esto y más en Superlibro.tv